Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Bueno, primero de todo, feliz año a todos y a todas Espero que hayáis disfrutado muchísimo de estas fiestas, de estas navidades Que os hayáis pegado un montón de bailes, que os hayáis hinchado a turrones Que hayáis pasado muchísimo tiempo con vuestros seres queridos Con la gente que de verdad queríais estar con ellos Y nada, que para este año 2019 os deseo todo lo mejor, la verdad Pero sobre todo lo que sí que os deseo es salud Porque no valoramos lo suficiente la suerte que tenemos de gozar de buena salud Yo que he pasado ahora hace unos días que os conté por Instagram Que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí por si queréis seguirme Y colismear mis fotillos y mis stories Pues eso, que desde el jueves pasado he estado con faringitis De hecho todavía sigo arrastrándola, estoy ahí recuperándome Y he estado pues eso, encerrada cuatro días en casa sin poder salir, sin la pena moverme Y la verdad que es súper fastidiado y no nos damos cuenta de la suerte que tenemos cuando estamos bien Por eso mi principal deseo para todos vosotros es que tengáis muy muy buena salud Este año y todos los que vengan Porque con eso ya podemos hacer todo lo que nos propongamos Y por supuesto que consigáis todos vuestros sueños, vuestras metas Que os propongáis objetivos realistas, vamos a empezar poco a poco Y que vayáis logrando todo lo que os propongáis Y que yo de verdad que he empezado este año Y aunque estamos a día 2 Hoy para mí es día 2 No sé, es como que tengo ese presentimiento de que va a ser un buen año De que este año va a ser un buen año, no sé, no sé Tengo ese presentimiento y yo creo que lo más importante es como visualizarlo Que ayer anoche estábamos hablando unas amigas y yo De que el poder de visualizarnos con lo que de verdad deseamos Hace que atraigamos todas esas cosas buenas Así que de verdad vamos a centrarnos en lo que queremos conseguir Y vamos a hacer que eso sea posible Y bueno pues eso, que os deseo todo lo mejor Y que muchísimas gracias por estar ahí Porque hemos llegado a los 6.000 suscriptores Que todavía no lo había dicho por aquí Así que de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por hacer lo posible Y yo estoy súper, súper contenta Y nada, yo ya estoy ahí maquinando cosillas para celebrarlo Me gustaría que me dejarais en los comentarios que os gustaría Porque yo tengo ideas y por Instagram voy a hacerles una encuesta Porque no sé si queréis preguntas y respuestas Para pues eso, seguir un poco y que me hagáis las preguntas Que se quedaran en el tintero la última vez Si preferís que haga un tag Y nada, que por si no lo sabéis también Tengo otro canal, tengo un canal de vlogs donde subo vídeos pues más informales Donde os enseño mi día a día, mi rutina Así que también si os gusta esa temática de vídeos Os lo dejo por aquí arriba por si queréis seguirme por allí Y nada, que no me enrollo más Que vamos a empezar que os traigo mis favoritos del 2018 Que me lo pedisteis en el último vídeo Y aquí os los traigo Así que vamos allá Bueno, he dividido, son favoritos de belleza, vale De cosmética, de maquillaje Así que nada, voy a empezar por el rostro Y por el cuidado del rostro Productos que han sido todo un descubrimiento este año Y que son súper favoritos Y que yo ya creo que no sé si podría vivir sin ellos Así que os cuento Vale, para la limpieza Yo siempre me gusta utilizar productos que se aclaren O sea, que hagan espumita Que se han de aclarado, vamos Y bueno, hace poco que he descubierto este Además hace poco, pero es que ha sido tan brutal Que es que os lo tengo que enseñar Es una mascarilla desmaquillante Pero que es como un gel transparente Brutal O sea, me parece espectacular esta mascarilla Es de Roger Gale Que es una marca que se vende en farmacia Es una marca de perfumería Que es francesa Y que tiene unos extractos de colonia Buenísimos también De hecho tengo uno Para verano Que lo utilizo en el día a día Y en invierno utilizo mi perfume de siempre De Gucci Pero para verano utilizo ese Y me encanta Pues bueno Esta mascarilla Que es de la línea Ahora Mirabilis Que es una línea que tienen De cuidado facial Bueno, es brutal Aquí no sé lo que pone No, no te pone nada Pero bueno Toda la línea de esta de Ahora Mirabilis Está hecha como con aceites esenciales Toda la marca es de origen natural Con ingredientes Vamos, tienen casi un 98% De ingredientes de origen natural Y es super guay Porque se aplica en seco O sea, tú te aplicas el producto en seco Por todo el rostro Masajeas bien Y luego aclaras Y se te queda la piel Bueno Es una pasada de verdad O sea Lo tengo desde hace poco Pero es que Se va a convertir en un imprescindible Si o si Bueno, el otro producto que probé También de la misma línea De Ahora Mirabilis De Roger Galé Es este que es un vinagre de belleza Porque me da mucho la atención Lo de que se llamara Vinagre de belleza Y dije voy a probarlo Porque no sabía Si era como un tónico O como es Y es un producto un poco especial ¿Vale? Está hecho con 18 aceites esenciales De origen natural De plantas destiladas Y pone que lisa Afina y clarifica la piel ¿Vale? Es este producto de aquí Que a ver si lo podéis ver bien ¿Vale? Es como pues eso Como un tónico transparente Pero que es un Sí, es líquido totalmente Ahí veis un poco Como se queda Todo lo que es el aceite esencial Pues eso Que es inmiscible ¿No? Que se queda como en dos fases Entonces Hay que agitarlo Y después de limpiarte la piel Con la mascarilla Lo que haces es En la piel seca Te aplicas Esto con la mano Te lo aplicas por todo el rostro Masajeas bien Y luego lo aclaras O sea Bueno No sabéis Lo brutal que huele esto O sea Es una pasada Yo solamente lo utilizo por la noche ¿Vale? O sea Estos dos productos Lo utilizo solamente por la noche No por nada Sino porque A ver No es un producto súper barato Entonces Quiero que me dure más Las cosas como son Y también porque bueno Como este es más desmaquillante Pues lo utilizo por la noche Para desmaquillarme Y luego lo acompaño con este Sobre todo No por nada No porque deje sensación grasa Ni nada Sino porque El olor que tiene Es tan brutal Que me encanta Para ir a dormir Porque me relaja muchísimo Entonces Utilizo esto por la noche Y por la mañana Yo me lo hago con otro jabón Que tengo de Para la cara Con otro gel Y no me pongo un tónico Por la mañana Pero de verdad O sea Es que es Uff No puedo No puedo Explicar A que huele Porque No sé Es que no la había olido nunca Y para ir a dormir Es una pasada O sea Súper recomendable Luego Cada X tiempo Ya sabéis que me hago mascarillas De hecho si me seguís en el canal de vlogs Salí en uno En un vlog más hace poco Con esta mascarilla Y me gusta mucho esta mascarilla Porque bueno Yo tengo la piel mixta Entonces Cada X tiempo Una vez a la semana Una vez cada 10 días Me gusta ponerme una mascarilla Que sea como más secante De arcilla Para limpiar bien el poro Y pues Matificar la piel Pero que me pasa a mi Que siempre con las mascarillas Que no sé si os pasará A vosotras también Y a vosotros Que cuando la ponéis Si al principio la quitáis Y os seca súper bien la piel Pero claro Luego al cabo del tiempo De las horas Como que empezamos a brillar Como una bombilla Tienes como un efecto rebote Entonces lo odio Y al final Hablando con la farmacia bústica Y tal Pues te das cuenta Que es que claro Que secas tanto la glándula sebácea Con esos productos Tan astringentes Que luego esta pues responde Produciendo más sebo Del que de normal Produce Entonces me recomendaron Esta mascarilla Bueno ya sabéis Que yo soy muy friki De los productos de farmacia De hecho es que vais a ver Que para el cuidado de la piel Tengo un montón de cosas De farmacia Porque me gusta Y es lo que mejor me va Y confío en eso Y además La Rospo 6 es una marca Que ya sabéis que me encanta Y esta es la mascarilla Que yo utilizo De hecho bueno ya veis Que está Prácticamente acabándose Y es una mascarilla De la línea EFA Clar Mascarilla Seco reguladora Y es una mascarilla Eso que también lleva arcilla Que también es matificante Pero que evita ese efecto rebote Y de verdad que doy fe Que yo la he usado Ya un montón de tiempo Deja la piel súper limpia El poro muy 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 limpio Y no te da la sensación Luego de efecto rebote Así que esta mascarilla A mi me gusta mucho Favoritísimo de este año Que de verdad No puedo vivir sin este producto Porque es brutal De verdad Y es de la misma marca Estos productos que voy a enseñar ahora Son de la Rospo 6 también Porque me encantan Este serum El Yalub 5 Es un serum Que lleva acido hialurónico Y lleva también Vitamina B5 Y bueno Es un serum Que es reparador Regenerador Y rellena Y hidrata la piel Entonces Ya una ya va cumpliendo años Aunque me veáis aquí Y me digáis Ah Tú eres muy joven Ya Pero es que El error que cometemos siempre Es que nos ponemos productos antiarrugas Cuando ya tenemos las arrugas Y ahí hay poco ya que hacer Entonces Lo primordial O lo que deberíamos hacer Lo deseable Sería utilizar productos anti edad Antes de que tengamos las arrugas Para evitar Que aparezcan O para que aparezcan Lo más tarde posible Entonces bueno Yo en eso sí que tengo mucha conciencia Me pongo muchos potingues Aparte de porque me encanta Porque Creo que es Algo que lo vamos a agradecer En un futuro Y este serum Me chifla Lo utilizo solamente por la noche Después de limpiarme la piel Me pongo esto Y ya no me pongo nada más Porque por la noche Yo de normal no utilizaba crema Entonces pues en vez de ponerme nada Me pongo el serum Y ya me hidrata Me repara la piel Y me ayuda a rellenar O a prevenir las arrugas Y la verdad que es una pasada Y huele Bueno, bueno, bueno Y luego Mi contorno de ojos favorito Que he probado muchísimos de verdad Pero es que estaba siempre deseando Acabar el que tuviera Para volver a este Porque me chifla Yo soy súper ojerosa Para el que ya me sigáis También hace tiempo lo sabéis Es cierto que al final No hace milagro No nos va a quitar las ojeras Porque esto ya es genético Pero sí que es cierto Que de todos los contornos de ojos Que he probado Es el que más me aclara la ojera Y es este también De la Rose Posay Que se llama Pigment Clar Y eso es un contorno de ojos Que lleva despigmentante Entonces Ayuda a aclarar la ojera Que es por un exceso de melanina De pigmento Que es en mi caso Pero también actúa Sobre la ojera Que es por mala circulación Y porque lleva cafeína Y luego aparte El aplicador Es así metálico Y entonces también Te hace ese efecto frío Para descongestionar la zona Y luego otra cosa guay Que tiene Es que tiene como Pigmentos nacalados El producto Y también ilumina la mirada Entonces Me encanta Es mi contorno de ojos favorito Y luego ya Súper importante para mí Que bueno Pues ha convertido ya Desde hace un par de años Que tengo bastante conciencia Con el tema de Protegerme del sol Todo el año O sea yo siempre me he protegido Del sol Pero en verano Y no durante todo el año Entonces ahora lo tengo Súper súper asumido Además me ha salido Una mancha en la nariz Y estoy como ¿Qué? Entonces Esto pues al final Es un daño de hace mucho tiempo Obviamente esto es acumulativo No es de ahora Pero por eso Para que no siga Porque si me ha salido una Me sé Me está mi piel fabricando más Para evitar que salgan más Todos, 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 todos Todos los días Cuando me acabo de maquillar O si no me maquillo Me pongo la bruma esta encima Que es una bruma De protección 50 Que es como un protector solar igual Lo único que es en formato bruma Y aparte es antibrillo Entonces me ayuda a fijarme en maquillaje Controlar los brillos Y me va súper bien Lo llevo siempre en el coche Entonces nada más subirme Lo que hago es Me rocio ahí haciendo zig zag Me pongo también en las manos Porque al final de conducir Yo que conduzco un montón También nos está dando el sol Y es una zona que no protegemos nada Y que luego si os dais cuenta Y os fijáis En que mujeres más mayores Que tienen todas las manos llenas de manchas Pues también, ¿vale? Al final es una zona que no protegemos Y yo hago siempre eso, ¿vale? Por toda la cara y el cuello Y las manos Y bueno, la verdad que me va genial Así que Eso en cuanto a mis favoritos De cuidado del rostro ¿Vale? Para el pelo tengo tres O sea, son poquitos Pero son maravillosos Y ya los habréis visto también En mi vídeo De cómo me cuido el pelo Que si no lo habéis visto Os lo dejo por aquí arriba Favorito últimamente Se ha convertido este Que es un serum de L'Oreal Profesional O sea, de línea de peluquería De esta gama que se llama Absolute Repair Bueno, doradita Y es un serum para las puntas nutritivo Me lo compró Me lo compró en Primor Cuesta 10 euros Así que está genial Para ser un producto de peluquería La verdad es que en Primor Tiene unos precios que Son de risa Y ya os digo Me lo compré en verano Y a ver, lo estoy utilizando Todos, todos los días Y ya lo tengo que comprar O sea, me tengo que comprar uno nuevo Pero para que veáis Que me ha durado 6 meses Perfectamente Utilizándolo todos los días Entonces esto me lo pongo Cuando me he lavado el pelo De medios a puntas Con el pelo húmedo ¿Vale? Una vez que he retirado La humedad con la toalla Y es este también De L'Oreal Profesional También de peluquería Que es de Hollywood Waves En este caso es el de ondas de sirena Y nada, es una crema Una crema como rosita Que también lo aplicas Sobre el cabello húmedo Yo le doy dos pulsaciones Y lo que hago es repartirlo Con las manos Lo aplico por todo el pelo Así marcando la onda Y ya está O bien lo deja secar al aire O bien pues yo lo seco Con el difusor Y queda horrible O sea, una onda súper natural No queda de esta fija dura Que se queda como efecto mojado Que no me gusta nada Y la verdad que me gusta muchísimo Y luego por supuesto Mi favorito, favoritísimo De hace mil millones de años Y que es que ya os lo he enseñado Mil veces yo creo Es el serum de las puntas De Deli Plus De Mercadona Porque es que es maravilloso O sea Este lo utilizo como producto de acabado Bueno, ya todos habréis probado este producto Porque es maravilloso Vale 4 euros Y esto es lo mejorcito que hay Productos de cuerpo Bueno, un poco de todo Un poco purrín Yo soy una loca de los aceites para el cuerpo Y en verano sobre todo Pues eso Cuando al final enseñas más piel ¿No? Y te apetece como que te brille más Destacar más el bronceado Pero bueno, ahora en invierno También cuando salgo de fiesta Y me pongo algún vestido Que enseño las piernas O que enseño la espalda O los brazos También me lo pongo Entonces lo que hago es mezclar Este aceite corporal De la marca Daz Con mi crema normal del cuerpo Con mi crema hidratante Es una pasada Huele genial Y deja un brillo en la piel Súper bonito Dorado Muy sutil Además nutre muchísimo la piel Cacao Bálsamo de labios He probado mil millones también Y mis favoritos son El Carmex O sea, bueno Tengo de hecho dos Carmex Llevo siempre uno en el bolso Y otro lo tengo siempre en la mesita de noche Además me gusta el clásico este de tarro El amarillo El que no huele ni a cereza Ni a nada de nada Luego Dos productos Que ahora sobre todo en invierno Este que lo tengo reventadito ya A mí se me secan muchísimo las manos Se me cuartean los nudillos Se me pone la piel como un lagarto Pero odio la sensación de Pringue en la mano Que vas dejando como todo pringoso Que coges el volante Coges el cambio de marchas Y todo lo deja súper pringoso Lo odio Y bueno, he probado muchas Y por ejemplo la de el trógeno Me parece horrible Porque tanto que tiene tanta fama Es un pringue total en la mano O sea, eso es No hay quien lo absorba Se queda ahí como Uff No me gusta nada Y bueno, descubrí esta ¿Cómo no? Del Arroz Posse Que mira cómo está O sea, de verdad Está reventada Pero bueno Esta que es Cicaplas Manos Del Arroz Posse Es maravillosa O sea Hidrata mogollón O sea, de verdad Hidrata muchísimo las manos No deja nada de pringue O sea, una vez que se absorbe A los 30 segundos Nada Y luego sabéis lo bueno que tiene Es que tiene un efecto guante Que dura hasta 6 lavados Entonces para gente Que trabaja mucho con las manos Con el agua Peluqueros Peluqueras En la hostelería Bueno, muchísimo Podéis lavaros las manos Varias veces Y vais a seguir notando Esa sensación de hidratación Esta crema es Magnífica Como podéis ver Y luego Otra crema Que es un poco como Una crema botiquín Que vale para todo Que la tengo que tener siempre en casa Porque si me quemo cocinando Si me quemo como el otro día Que me quemé Cogiendo el calefactor Y me quemé el dedo Por ejemplo Yo que me hago el láser La depilación láser Para después de la depilación También lo utilizo Para calmar la piel Cualquier roce Tatuajes Para todo lo tengo Entonces Me va súper bien Y es esta Que es el Zikaplast Este que tengo ahora Es con factor de protección solar 50 Pues eso Pues si es alguna zona Que os vaya a dar el sol Pues un tatuaje O lo que sea Pero lo hay también Sin filtro solar Y la verdad que va súper bien Que me quemo Me lo pongo Y no me sale a empolla O sea de verdad Que es que no os estoy engañando O sea Para las boqueras Fantástico Para el culete El bebé también vale Para Pillings Lases O sea Es que para todos Es una crema como reparadora Y regeneradora Mis favoritos de maquillaje del 2018 Los correctores Ya sabéis que soy súper fan Súper fan De los correctores de MAC Y mis dos favoritos de este año Han sido Por supuesto El Pro Longwear Que es mi favorito Desde hace bastantes años O sea Es el corrector Más maravilloso Que he probado en mi vida O sea Que más me cubre mis ojeras Que más dura Que se queda ahí fijo Que no se cuartea Que dura horas Y horas Y horas Y luego Este que lo descubrí Pues finales de verano Que también es de MAC Pero en este caso Es el 24 horas De Estudio Fix Que es así En formato Con pincelito En formato gloss Me chiflo también De hecho es el que estoy usando Desde entonces Este es el NC35 Es el que llevo ahora Estos dos correctores Son mis favoritos O sea Los correctores de MAC Yo Forever Aniver Favoritísimos Sombras de ojos favoritas Bueno pues ha sido Como un descubrimiento Así a última hora Pero esta paleta De Rotser Que os enseñé En los vídeos De los maquillajes De fiesta Me encantó Que tiene estos tonos Que es que para mí Son como los tonos Perfectos Que yo me pongo Todos los días Y que bueno Que con esto Puedes salir del paso Perfectamente Entonces de hecho Es que los tonos Que más suelo utilizar Son este rosita Que son el que llevo ahora Los marrones Los beige O sea Que son brutales Con esta paleta Es como que la llevas A donde quieras Y tienes para salir del paso Todos los días Que si quieres arreglarte Un poquito más Tienes dos tonos Más cañeros Entonces Está genial O sea la verdad Que me gusta un montón Es esta paleta de aquí Que es una edición limitada De navidad Supongo que todavía La podéis conseguir Este primer Para las pestañas De Maybelline Que es Esto se llama Big Shot Colossal Bueno es un primer Que lleva como unas fibras En color negro Que lo que hacen es Luego cuando tú pongas La máscara de pestañas Hacen una pestaña más larga Más tupida Y se pone eso Como un primer Antes de la máscara Una pasada Y luego yo que me encanta Rellenarme las cejas Porque tengo las cejas Un poco pues eso Con huequitos O zonas que no me crece el pelo Porque pues me caí de pequeño O lo que sea Siempre me las rellenaba Con un pincelito Y con sombra O con un lápiz Pero es que es un coñazo Y desde que descubrí Este producto O sea esto es una maravilla Porque acabas muchísimo antes Es este producto De Maybelline también Y es un cepillito Que lleva unas fibras Que lo que hacen es Rellenarte la ceja Te la También del color Por supuesto Tienen las fibras del color Y aparte las fija Que yo que tengo las cejas Súper rebeldes Que siempre se me están moviendo Es una pasada Entonces en un momentito Te rellenas Te fijas la ceja Y es fantástico Luego Favorito también De este año Son estas dos brochitas Pequeñas de Real Techniques Que me las llevo Allá donde voy En el neceser Una Esta es con la que aplico Los polvos bronceadores Y luego esta Que es así Más tupidita Y como biselada Es con la que aplico La base de maquillaje Fluida Y estas dos brochas Que me las compré Entre unibar En cada uno A 5 o 6 euros No me acuerdo bien Pero súper baratas Calidad buenísima Y que esto es una maravilla Para llevar a cualquier sitio Y luego ya Para los labios Mis favoritos Por supuestísimo Son Y un gran descubrimiento Además de este año Han sido Los labiales Y los perfiladores Los labiales Y los perfiladores De la marca Mina Súper favoritísimo Son unos labiales Que son Como Formato gloss ¿Vale? Con esponjita Y en líquido Pero que una vez Que te lo aplicas Y se seca Se quedan mates Yo soy una loca De los labiales mate Y luego tiene además Los perfiladores a juego Que llevan su pincelito Para aplicar el El labial O el perfilador Tienen un montón de tonos Y todos son súper chulos Y quedan genial ¿No? Pero si tengo que destacar Un color que me quedaría Es el 503 Y el perfilador También el 503 El que va a juego Como un nude Rosita Con marrón O sea Un color que es súper natural Para llevar todos los días Que me encanta De hecho es el que llevo puesto Y Es que me gusta muchísimo A veces que los tengo No paro de usarlos Y luego por supuesto Mi color rojo Por excelencia Es El color fix De Deli Plus De Mercadona Es el tono 06 Y bueno Es mi color rojo favorito Huele genial Huele como a vainilla Es mate Y dura un montón Y de hecho es que es Mi color favorito Y el de mi amiga Vicky Que se lo he comprado ya Porque siempre me lo estaba robando Y nos encantan las dos Y es que por 3,50 que cuesta Ahí siempre voy Uno tras de otro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mis favoritos del 2018 Dejadme en los comentarios Si alguno también es vuestro favorito Si no los conocíais Dejadme también cuáles son vuestros favoritos Por si a mi también me viene bien Probarlos para este año Y nada Que no olvidéis de suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el siguiente Mua